Y nueva misión, Corredores Nocturnos. Vale, vamos a hacer misiones secundarias. No, 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 no. No, 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 no un vistazo. Pues la verdad es que sí. No vendría mal un par de ojos extra. Y confío en ti. Déjame que te indique el área en el mapa. Si encuentro algo te pondría al corriente. Vale, a ver. ¿Dónde...? Aquí. Aquí está Mike. O bueno, la última vez que se les... Trastré la zona en la que Mike fue visto por última vez. Pues ahí. ¡Gracias! Elimina a los infectados. ¿Qué tal te va, colega? ¿Y este? Me lo he cargado sin querer, pero no sé por qué estaba aquí. No sería uno de los que estaban buscando. A Frank también. Puñaladas. Esto no lo han hecho los infectados. Parece que te asaltaron y te dieron por muerto, Mike. Lo que es peor, te dejaron aquí para que te convirtieses. A estos cabrones no les bastaba con matarte. Le llevaré esto a Driscoll. Vale, llevarle las cartas a Driscoll. Pero como estoy en esta zona, podría activar la torre y quizás el escondite y no sé si llegará al suministro. A ver. A ver. Baja. Buen. A ver. A ver. ¡No, ah, no! ¡No, ah, no! Sãopanos. ¡Suscríbete! Todo está por aquí. ¡Suscríbete! No sé si de aquí se podrá subir. Esto está cerrado. No sirve de nada llegar hasta aquí. ¡Suscríbete! 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 Quizás sí que pueda llevar hasta aquí arriba. ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver si puedo llegar hasta las antenas. ¡Suscríbete! 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 Esto no iba a ser tan fácil como llegar hasta aquí y ya está. Bueno, al menos tengo un atajo ¡Suscríbete al canal! 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 No puede ser No llega O hay que apurar mucho Pero que mucho, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, otro punto más de parkour ¡Suscríbete al canal! Y aquí hay una misión nueva Esta no estaba antes A ver, voy a ir aquí A ver si gasto la tecnología militar Soy Aiden Soy Aiden ¡Suscríbete al canal! 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 para el gancho se supone el gancho y la linterna debería mejorarla no entiendo tengo el inventario vacío y aún así me sigue diciendo que está lleno varios vacíos no quiere recoger nada pues nada a ver la escopeta quizás más adelante sea útil crear una escopeta ay no he estado va se me cambió y creía que estaba mejorando la escopeta pero no barra ultravioleta que no la quería para nada bueno da igual si a lo mejor la escopeta no la voy a usar vale a ver qué tenemos aquí qué nos quedaba por hacer aparte de la misión principal recorredores nocturnos tenemos todavía mensajeros el tinte rojo que hay que sacarle hay que matar a un matón que andy le ha dado de beber vino y se supone que la sangre del del matón es perfecta para utilizarlo como pintura roja para pintar un cuadro eso sí lo podemos hacer bueno o no o ya no está porque en este juego nunca se sabe sí 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 que se puede pues mira está cerca podemos ir a esa y esta es la principal vamos a dejar la principal para un poquito más adelante vale se acaba de activar un parche nuevo me arreglará el problema del inventario porque no he leído lo que trae tengo un problema muy gordo con el inventario siempre me dice que el inventario está lleno así que no puedo recoger ningún objeto armas si puedo vale probemos a matar al matón que está por aquí que no está muy lejos ahí lo tenemos bueno no está solo pero bueno nos cargamos esta gente vale ahora sí venga ahora por éste el empujón ese tiene una fuerza tremenda mira si de dos golpes casi te lo carga vale listo espero que pueda recoger el objeto vale los trofeos siempre he podido recogerlo y sí parece que sí inventario lleno ya estamos inventario lleno trapo si puedo recogerlo mi problema principal es a ver cuando tengo que actualizar la linterna o el gancho que no puedo recoger tecnología militar se supone que no tengo tecnología militar tengo cero pero cuando intento recoger alguna que encuentro por ahí me dice que el inventario está lleno no lo entiendo vamos a entregar la misión entregaremos la sangre del matón al pintor más vale que salga bien el cuadro pero usa sangre infectada para hacer pintura exacto mucho asco sí da mucha grima la verdad que sí mira que te traigo oh dios mío es de mi matón déjame verla peregrino hoy puedes sentirte orgulloso porque has contribuido por poco que sea a crear historia del arte ahora márchate tengo que concentrarme en crear el rojo que el mundo desea ver y pintar un fresco que lo cambiara para siempre si vuelves más tarde tal vez te deje verlo ah igual esto te es útil mi hermano mayor john me lo dio para que me protegiera pero seguramente me mataría con este chisme un abre latas es lo que me ha dado bueno un arma que se llama abre latas vale que más tenemos tenemos todavía la viuda negra aquí hay aquí hay más misiones mira pues puedo ir ahí hay dos misiones empezadas ya y otras dos que tengo que recoger el desertor pero de valor vamos a ir para allá no 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 ok está por arriba 45 metros por arriba ahora por abajo vale no está lejos entonces la misión esa ¿Será esta? No Ah, saber quién me da la misión esa Ella me da la misión Me vendría bien tu ayuda ¿Has mirado el tablón de anuncios últimamente? A juzgar por tu tono parece un asunto serio Y no otro problemilla de bandidos Sí, uno de mis hombres ha desertado de su puesto Parece serio ¿Quién fue? Eso es lo que me cabrea Ha sido un amigo, un tipo llamado Bart Puede que sea culpa mía Sé que lo ha pasado mal He intentado protegerle Pero supongo que no ha sido suficiente ¿Protegerle? ¿De quién? De los otros soldados Tenían problemas con él ¿Qué problemas? Sus propios problemas No es que Bart les hiciera nada Hazme caso Sé lo que es ser el raro Dentro de la rancia cultura militar Te contaré cuál es mi problema Desertar le acarreará La pena de muerte ya de por sí Pero lo que ha robado Le podría costar la vida A otros buenos hombres ¿Qué ha robado? Digamos que es un mapa Es todo lo que te puedo decir El resto está reservado solo para quienes deban saberlo Y tú no lo necesitas ¿Necesitas que lo localice? Sí Con todo lo que está pasando No puedo prescindir de ninguno de mis hombres Pero es necesario que recupere ese mapa Vale, recupero el mapa ¿Pero qué hago con Bart? Cuando me traigas el mapa Dime dónde está y déjame el resto a mí Para eso es mi trabajo Vale ¿Por dónde empiezo a buscar? Mira en su litera Está en los barracones de abajo ¿Puedo preguntar por Bart a cualquiera? Claro Era bastante conocido Para bien o para mal Se llevaba bien con los nuevos reclutas Prueba a preguntar a Mateo Normalmente anda remoloneando por la armería Y luego está Magda A quien nunca se le ha oído decir nada bueno sobre Bart Bueno, ni de él ni de nadie Trabaja en el hospital del piso superior Vale, me encargo de todo a partir de aquí Suerte, Aiden Vale, el desertor Hay que encontrar a Bart Y también Hay que encontrar la siguiente misión secundaria Se supone que está detrás ¿Puede ser aquí? ¿Puede ser aquí? Ella Perdona, ¿qué es este lugar? ¿Cómo puedes no saberlo? Espera ¿Eres el peregrino? Depende Debes haber estado en la misión de la torre VNC Me llamo Zira Soy la mujer de León 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 Mi más sentido pésame Era un gran hombre Un excelente soldado Como todo el 404 ¿El escuadrón 404? No se oído hablar de ellos Eran legendarios Fueron los que ayudaron a sacar a Frank de la torre VNC Y los que defendieron la misi cuando entraron los infectados Fueron modelos a seguir para todos los pacis Y en estos momentos Deberíamos honrar su memoria ¿Cómo conoces tan bien al escuadrón 404? Era su radiotelegrafista Escuché los últimos golpes que recibieron Y sus últimas palabras Todavía puedo oírlos En mis sueños Pero eso es bueno, ¿sabes? No debemos olvidarlos Y este sitio Los pacis deberían honrar su memoria Igual que hicieron con los otros que cayeron Sé lo que quieres decir Recordar Es nuestro deber Peregrino ¿Puedo pedirte una cosa? ¿Me ayudarías a Encontrarlas Todas las chapas de identificación Del escuadrón 404? Ya las recogimos, ¿no? Gracias Y has conocido a alguno de ellos Pierbowski Chris Y el teniente Rowen La torre VNC Esas chapas las tenemos Ya tengo las chapas de los chicos de la torre VNC En lo que respecta al resto del escuadrón Aquí están los informes Ya sabes qué tienes que hacer Estoy segura de que A los hermanos Y a la hermana Les encantaría volverse a reunir Son tres Tres chapas más Hay que encontrar No vas a ir Creía que querías ayudarlos Es que prisas tienes Vale Ahora El club del libro Que es el más fácil A la gente no le gusta ¿Están nuestras normas? Pues que piensen otras ¿Por qué no me cuentas Por qué no me han superado antes De bajar la carne La otra Me he enterado A ver, nuevo libro Aiden Tengo que decirte Que no había visto a Albert Tan contento en mucho tiempo Gracias por lo que estás haciendo Toma Una lista para tu búsqueda de libros Me gusta mucho conversar contigo Pero tiendo a llevar yo el ritmo ¿Hay alguna pregunta Que quieres hacerme tú a mí? Eh, sí Vamos a decirle Algo que me pica la curiosidad Estupendo ¿Qué es? Sé que eres bastante romántica Pero ¿Te interesan temas como la ciencia? Esa es una pregunta interesante Espero que mi respuesta Este a la altura Lo dices como si fueran Los polos opuestos De un mismo espectro Yo prefiero verlos Como elementos paralelos Tanto en la ciencia Como en el amor Las respuestas a esas preguntas Se suelen poder inferir Mediante la observación Si la perspectiva es distinta Una misma información Conduce a respuestas diferentes Por ejemplo El sol era considerado Antaño un dios envuelto en llamas Con herramientas de observación Más avanzadas Se descubrió Que era una bola de gas Envuelta en llamas ¿Qué opinas de la ciencia? Sobre todo Teniendo en cuenta Su papel en el desastre Que nos ha tocado vivir La ciencia es solo una herramienta Como lo puede ser un martillo Puedes emplearlo Para construir un refugio Para hundirle el cráneo a alguien Un ejemplo vívido Pero efectivo Espero que veamos más refugios Y menos De lo otro Apresúrate Y seguimos hablando Por supuesto Estoy deseándolo Pregunto si por fin habrá llegado Correo de mi familia Son cinco libros esta vez Vale La siguiente misión No sé cuál estará más cerca Está arriba No hay grandes novedades No deberíamos regresar Creo que nunca ha estado por aquí Registro Vale Esto es la enfermería Disculpe señorita ¿Podría ayudarme? ¿A quién llama señorita? ¿Y qué quieres? Estoy ocupada Qué amable Un tipo llamado Bart ¿Lo conoces? ¿Bart? Sí, lo conozco Mira, no me hagas hablar Entonces le conoces Sí, pero no tengo tiempo para esto Sobre todo si tiene que ver Con un tarado como Bart Además, el jefe dice Que tengo que vigilar la lengua Menuda gilipollez ¿No puedes contarme nada? Lo acabo de hacer, imbécil O te hago un croquis Gente así no debería juntarse con niños Yo solo lo digo Ya veo Gracias ¿Y ya está? Esto no me ayuda en nada ¿Examinar la litera de Bart O hablar con los padres? Ah, bueno Me faltaría la otra opcional Vamos a ir a la otra opcional Hasta abajo Patrulla Responde Sí, sí Sí Estamos aquí Todo el encámenes Hola ¿Eres Mateo? Ya nos conocemos En Newdon Park Estabas buscando al Teniente Rowe Me salvaste de los renegados Ah, sí Oye, Mateo Me envía a Meijer Estoy buscando a Bart ¿Bart? Gracias por salvarme y tal Pero no puedo ayudarte con Bart Solo quería No, lo siento No me he cruzado con él En bastante tiempo Prueba con Garrett Lo vi caminando hacia el cuartel Joder Vale Ya me voy Seguimos con otra secundaria Bueno, secundaria no Opcional de esta secundaria Pero ¿por dónde? Este es Garrett ¿Eres Garrett? Busco a Bart Me han dicho que le conoces ¿Puede? Depende ¿Eres amigo o enemigo? Pues no lo sé todavía Muy gracioso Mira Yo soy amigo suyo Y esos rumores de que Bart Ha hecho cosas malas Son una puta sarta de mentiras ¿Mentiras? Déjame vivir Sea lo que sea que está pasando Es todo un teatro Seguro que los otros pacificadores Están detrás de esto ¿Qué pacificadores? Si tiras una piedra Seguro que alcanzas a alguno Y cuando la piedra le rebote Le dará a otro Y así ¿Por qué tenderle una trampa A uno de sus hermanos? No te creas todas las historias Que se cuentan por estos lares Sobre dignidad y hermandad Entiendo ¿Tú sabes dónde podría estar Bart? No Pero aunque lo supiera Tampoco te lo contaría Señor indeciso Ya En fin Gracias por la información Ahora sí Examinar la litera O sea Las opcionales De esta misión No me han dicho Absolutamente Nada Nada que no supiera ya Algunos son amigos Y otros Y otros No les cae nada bien Un dibujo de Liam Que lo muestra Con su padre y su tío ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¿Sabías algo de esto? No Pero está bastante bien El uso de las pinturas Es un poco tosco ¿Qué lo has dibujado? No sabría decirte Recuerdo ver a Bart Con imágenes del estilo Durante el último año Pero hasta donde yo sé No tiene hijos propios Ah Los hijos Los míos Ya se hicieron mayores todos Por desgracia No todos Siguen vivos Pero recuerdo Cuando eran jóvenes Felices Y se pasaban el día Pintando Usaban cajas Y cajas de pinturas Para sus garabatos El crío que dibujó esto Es un niño feliz Pero si Bart No tiene hijos ¿De dónde lo sacó? Pues de los hijos De algún amigo O algo así Era muy amable Con todo el mundo Excepto con los matones Eso no me ayuda mucho ¿Qué hago ahora? Deberías preguntarle a Stag En la taberna Los vi juntos Un par de veces Bart lo ayudó Con un problema que tuvo Ha ayudado a mucha gente Gracias Me pasaré a hablar Con el tal Stag ¡Qué vuelta me están haciendo dar! Ahora la taberna Ah, espérate que la taberna Vale Entonces iré después Así que terminaré aquí Con la viuda negra Y para eso Debemos ser Con ritos Disciplinar O siente ¿Verdad? ¡Sí! ¡Vete! 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 ¿Vete! ¡Vete! ¿Por qué no me cuentas ¿Por qué no te has puesto La cosa otra vez Sin ponerte la página Otro día? A ver, prueba de que esta mujer está intentando envenenar al marido. Alto. Un movimiento en falso y te ensartaré como a un cerdo. ¿Tú? Así que eres un ladrón. Háblame de esto. ¿Qué te den? Este es mi apartamento. Lárgate antes de que llame a un guardia. Adelante. Seguro que también le encantará saber lo de tu veneno. Así que encontraste a Josh. Y dijo que intenté envenenarlo, ¿verdad? Y que actualmente estás estafando a un hombre del bazar para que te entregue su tienda y su dinero, ¿verdad? Pero tienes mucha experiencia matando, ¿no es así? Todos hacemos algo para sobrevivir. Si yo hago que los tontos me regalen su dinero, es su manera de sobrevivir es regalarme su dinero, pues todos salimos ganando. Pero nunca he matado a nadie, ni hablar. ¿Por qué debería creerte? Te creíste la palabra del borracho, ¿por qué no la mía? Oye, no es solo eso. Recuerda que hay cuatro tipos muertos, todos mientras estaban contigo. ¿Qué te hace pensar que los maté yo y no fue, no sé, el virus o los zombies? Parece que acabas de salir del cascarón. Eso de ahí es medicina. Mi madre era doctora y me enseñó algunas cosas. ¿Qué está pasando ahí dentro? Escóndelo, rápido. Realmente no tengo pruebas, así que... Nada, solo un desacuerdo. Uno agitado, supongo. ¿Qué tienes en la mano? Recibí un aviso anónimo para buscar veneno en este piso. Se habla de un asesinato. Si realmente es veneno, como se sospecha, esta mujer será colgada mañana. Tienes que ayudarme. ¿Me oyes? Por favor, no soy una asesina. Encuentra a Baba. Tiene una tienda en la isla de San Pablo. Ella limpiará mi nombre. Es una bruja de la plaga. Dile lo que has encontrado. Vale, esa bruja ya la hemos visitado antes. Sabemos dónde está. Vale, todas las misiones de aquí terminadas. Hay una... ...que tendría que haber hecho hace tiempo. La del licor casero. A ver si todavía la puedo hacer. A ver si todavía la puedo hacer. A ver si todavía la puedo hacer. ¿ faz parte que no se tiene que hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era más arriba! No voy a ir la escalera por aquí Ah, mira A ver si esto me sirve Pues no se puede bajar Ese es mi chico A veces el juego este Ahí Ya estamos Inventario lleno, inventario lleno Inventario lleno Pero no es verdad No lo tengo lleno Está mal A ver ¿Cuál es la clave de esto? El año del descubrimiento de América Vale La primera caja fuerte Por eso tiene dos dígitos La primera caja fuerte de más de tres dígitos En el código Vale, ya lo entregaré después Vean el pabellón deportivo Este es nuevo Uno de los informes de Zira Hablaba de la entrega pacífica Por parte de supervivientes al bazar Vamos a ir allí A ver lo que es ¿Y la salida? Ah, por aquí No, no, no No, no Estoy cerca del gimnasio Zira ¿Sabes dónde puede estar el cuerpo de Bartez? Bartez tuvo que caer rodeada de un montón de enemigos muertos Bueno, escúchalo tú mismo ¿No te resulta sospechoso que un grupo de habitantes del bazar Quiere entregarnos a un pati herido en un sitio así? Tranquilita Por ahí ¿Cuántas patas tengo que decértelo? No me llames ¡Dita! ¡Soldado de primera marcha! ¡Ya es como un cancha de primera marcha! ¡Caldita! ¡Cris! ¡Cuidado! ¡Cris! ¡Cuidado! ¡Son demasiados! ¡Tenemos que subir! ¡Cris! ¡Cris! ¡Cubir! ¡Saluda a Jack y Joe! Vale, esta es una de las chapas ¡Bartez! ¡Bartez! ¿Qué ha pasado? Se cargó a siete de los duques Pero no fue Está muerta, Cris Vienen más duques Tenemos que retirarnos Yo me quedo Voy al bosque Cris ¡Bartez! ¡No te salvo el culo Para que quieses que te mataran! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡CANKES! Ok. No. No. Mensaje 1. Recibido el 5 de febrero de 2022 a las 8.33. Escucha, hermana. Voy a estar fuera un par de días si alguien pregunta. Los chicos dicen que la ciudad va a cerrar sus puestas y tenemos que subir el listón con los lituanos. Necesitan un consultor, así que conozco yo. Mensaje 2. Recibido el 5 de febrero de 2022 a las 8.36. Mensaje 2. Mensaje 2. 8.33. Escucha, hermana. Es este. Los chicos dicen que la ciudad va a cerrar sus puestas y tenemos... ¿Es este? No. Ahí está, como si se hubiera muerto hace un momento, eh. Está en perfecto estado. ¡Ah, bombas! Otra bomba. Yo lo habría pasado mal con tantos. Respeto. ¿Y este? ¿Tú quién eres? ¡Hola! No sé quién era. Pero me encantaría tener sus poderes, eh. El juego terminaría rápido. A ver, ¿qué me está marcando ahora el mapa? Esto está. Una de las chapas está conseguida. Vale, pronto se va a hacer de noche. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, los libros. Ah, los libros. Mira, ya que estoy aquí, voy a terminar la de mensajero y a ver si me dan otra. Ya estás aquí. ¿Has encontrado algo? Cartas. Las tenía un infectado con uniforme de mensajero. ¡Joder, Mike! Es peligroso salir ahí fuera. Pero... ¡Joder! Es peor de lo que parece. Los infectados no lo mataron. Alguien lo apuñaló y lo dejó allí para que se convirtiese a Drede. Con que fue atacado. A veces pasa. Aunque nos respetan, hay quien intenta atracarnos por la información que llevamos. Siempre hay gente intentando perturbar la red. No se trató de un robo. Tenía las cartas consigo. Así que iban a por él. Mike no tenía enemigos. Bueno, teniendo en cuenta todas las desapariciones que ha habido, puede que no fuera Mike quien tiene enemigos. ¿Quieres decir que alguien va por el propio gremio? Nadie se atrevería. ¿Pero y si se atreviesen? ¿Entonces qué? Si el gremio se viniese abajo, también lo haría la red. Reinaría el caos. Pues más vale que nos cuidemos los unos a los otros. Vale, a ver si hay... Exacto. Nueva misión. Hola, profesor. ¿Tienes más trabajo para mí? Sí, algo hay. Aquí tienes. ¿Y qué hay de las clases de historia? No, más no. Otro momento, quizás. Tal y como está el percal, tengo que centrarme en el presente. Lo pillo. Vale, nos vemos. Ah, se acabaron las clases de historia. Mejor. Medicinas en mal estado. Ve al laboratorio de vacunas del SAI. ¿Hay que entrar dentro? Porque esta hay que hacerla por la noche. El día no se puede entrar ahí. Cira, estoy cerca del laboratorio del SAI. Peregrino, será mejor que esperes a que anochezca. Seguramente esté repleto de infectados durante el día. ¿Dónde busco los cuerpos? La grabación te ayudará. Y yo no puedo escucharla. Cambio y corto. Little Ron a la base. La salida de abajo está bloqueada. Tendremos encontrar una por arriba. Cierre, yo hemos encontrado al soldado Kirin. En la entrada, en el nivel inferior. En la escena. ¿Qué es esa peste? ¿Quién te ha ca... Vale, mientras se hace de noche vamos a ver qué podemos hacer. Otra misión secundaria Se ha quedado ahí No sale de ahí Uf, está lejos Por debajo, al lado de la puerta Subo No te pares ¡Mierda! ¡Demasiado! ¿Vienes? ¿Ross? ¿Estás ahí arriba? ¿Eres tú? ¡A ver por dónde entro! ¡A ver por nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué idea decías aquí? Es que no me lo está marcando en el mapa Bueno, la única manera es cargarme todos estos y tranquilamente mirar por todas partes a ver si está o no están las chapas aquí ¡Gracias! 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 Yo no veo que estén aquí ¡Gracias! 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 Voy a seguir bajando pero claro podía haber empezado por el nivel inferior que ya está abierto en teoría porque yo ya pasé por aquí porque yo ya pasé por aquí y lo hice todo esto ya lo hice ¡Gracias! 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 Vale, van a estar en la última planta Aquí Eras un cabronazo duro, ¿verdad? Una de tres No, 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 no Aquí hay más Al menos una chapa más hay aquí Vale, falta sierra Ah, pues no estaba abierta Se cierra sola en esta puerta Pues me ha faltado una Mira 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 Pues a lo mejor Está en la primera planta Que no he recogido ninguna chapa allí Mira 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 esa de las dos primeras plantas he recogido chapas de las dos últimas a ver si de la primera me falta esta es la última y se va a hacer de día es que no quiero volver otra vez no 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 Vale, siguiente. Aquí está devolver las chapas y el licor. Y estas dos son entregas. ¡Gracias! 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 que esa cosa lo llevaba. El anillo que le di me destrozaba. Era una obscenidad. Pero yo no podía hacer nada. No podía enfrentarme a ella. Así no. ¿Quién recuperó el anillo entonces? Dinesh. Prometió que la encontraría y lo recuperaría. Y lo consiguió. Dinesh iba a ser mi padrino. Es mi mejor amigo. Lo parece. Espero que pueda empezar a pasar página. Ay, no. No, no. No, no. ¿Qué? Hay una nota. Es de la hermana de Dinesh. Dice... Dice que Dinesh estuvo fuera demasiado tiempo. Ya se estaba convirtiendo cuando regresó. Tuvieron que matarlo. Pero vieron el anillo que aferraba en su mano. No. No sé qué decir. Tengo un punto de habilidad sin gastar. Un punto de combate. Mantener pulsado el espacio y E dos veces mientras estás en el aire. Está la segunda entrega. No. 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 Creo que hay que bajar un piso más Listo ¡Ferris, ven! ¡Ha llegado una cigüeña! ¡Ha llegado una cigüeña! No, es una cigüeña, cariño Es un mensajero Tonterías Reconozco una cigüeña cuando la veo Y nos ha traído a nuestro bebé Nuestro precioso hijo ¿Eh? Está fatal la mujer Es precioso Mira, está bostezando Seguro que está cansado del viaje Deberías acostarlo Ay, pero es que quiero mecerlo Y abrazarlo Y... ¡Anda! ¡Mira qué mejillas! Me lo comería Sí, mami se comería A su pequeñín ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¿Cariño? ¡Aww! Tienes razón Debería acostarlo ¿Sigues ahí, colega? Dígame que no acabo de entregar un bebé No, tranquilo Es solo un muñeco ¡Ay, Ferris! ¡Tus ojos! ¡Tiene tus ojos! Te lo dije, querida ¿Qué ocurre aquí? Verás, chico Nuestro hijo de verdad murió en el parto hace poco Mi esposa no es la misma desde entonces Lamento su pérdida Gracias Pero ella todavía no lo ha encajado Así que... Me sugirieron que le diese un muñeco para que lo cuidase Parece una locura Pero esperamos que la ayude a curarse Tu hijo acaba de hacer caquitas, Ferris Hasta así es mono ¡Qué cosita! Solo necesitamos algo de privacidad Así que... No digas nada Aquí tienes un pequeño extra No puedo aceptarlo En cualquier caso, sería una violación del juramento de los mensajeros Si dijese algo Lo sé, pero mira Ella necesita un muñeco para sentirse mejor Y yo necesito esto Cógelo Entendido Gracias ¿Y ese que estoy quién es? Eres el nuevo ojito derecho de Triscol ¿Y tú eres? Alguien que te ha echado el ojo hace tiempo Me lo dicen a menudo Listillo No hay mucho que ver Déjame adivinar Eres Derek En carne y hueso, pringado Los mensajeros solían ser héroes Esa insignia solía significar algo Por lo que cuentan, tu comportamiento no fue tan heroico cuando eras mensajero Vale, cometí algunos errores Pero creía en lo que hacía No como tú, puto peregrino Sé lo que quieres Buscas información y luego los dejarás colgados Puede que empezase de esa manera, pero ya no es así Y una mierda Voy a enseñarles lo que vale un mensajero de verdad Voy a darles una lección a todos ¿Y tú? Eres un engreído Algún día cometerás un error Y ahí estaré cuando lo hagas Peregrino Ahora lo de peregrino se ha convertido en un insulto Vale, volver al gremio de mensajeros Pero ya que estoy aquí A ver si logro descubrir qué es eso Otra antena de radio Y otro metro El metro de aquí no lo había activado Hay falta algo más Eso no puedo verlo Está muy lejos Vale, ya es de día A ver, podría intentar Activar este escondite El molino Este otro molino Estos dos escondites Esta zona de aquí No la tengo hecha Lo sube No la tengo El ولino Sí De nada No la tengo No la tengo Señor La tengo No la tengo No se me ha marcado como activa No, no sé por qué Pero no se ha marcado como activa Vale, a ver el molino Está ahí justo No, 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 no No, no, no No, 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 no A ver si desde aquí puedo activar estas zonas No Bien, a ver si puedo llegar a este molino ¿Dónde está ahí? Bien, a ver si Vale, ahora llegar hasta allí Y otro molino más No, 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 no No, 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 no... ¡Ahí! 122 metros, yo creo que puedo llegar, a ver dónde está No lo veo Ahí, ahí, ahora Aquí ¡Ahí! Aquí No creo que llegue con el parapente Vale, estoy arriba Una manera rápida de subir ¿O no? No, no hay ningún cabestrante Joder, la gente siempre se queja Estamos vivos, y eso es lo que cuenta Ah, llegaré Casi No salta Salta al siguiente, venga No, no quiere No, no quiere Vamos a por la misión del desertor O no, primero los libros Vamos a por los libros Luego el del desertor, que supongo que tendré que devolverla aquí En la fortaleza Y ya devuelvo todas estas juntas Y ya también Devuelvo la misión del mensajero A ver si me dan otra No, no quiere No, no quiere ¿Qué diablos ha pasado? ¿Infectados? No tiene razón para tener cuidado No tiene sentido esperar a que ocurra algo malo ¿Tienes algún encargo para mí? Sí, pero recuerda Ahí fuera tienes más razones que Derek Para estar preocupado Tranquilo, profesor Los carteros han trabajado en condiciones adversas Durante miles de años Se hace camino al andar ¿No reza así el dicho? Sí, pero es mejor si el camino no está repleto de infectados Especialmente de los que se ven últimamente Llegan noticias de nuevas criaturas terroríficas Sí, he visto de sobra Que Dios nos ayude Yo esperaría sentado A ver Vamos a lo del libro Que me faltó un libro en las oficinas Y dos libros en los apartamentos ¿Qué pasa? A ver si no se engancha ahora Sí, cómo no Se engancha en cualquier sitio Alá, otro golpe Vale, la entrada ahí no era difícil Ah 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 ¡Ah! No sé cómo voy a entrar Ah, por aquí 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 ¿En serio? No voy a encontrar el libro, no puede ser Solo es un libro, tiene que estar por aquí Ahí está Listo Vale, me faltan Dos libros en el apartamento Ahí Vale, es aquí Espero que no me cueste tanto como los otros tres Ahí hay uno Ahí, ahí está el otro Vale, vamos a ir a esta, a la del desertor Y ahí cerca están La de mensajero, la siguiente de mensajero A ver si encontramos a Bart de una vez Porque anda que no hemos dado vueltas buscándolo Venga, cuéntame más Todavía sale con ese ¿Dónde está, hijo? Stack, me han dicho que conoces a Bart ¿Y quién no? ¿Pero eso qué importa? Eso es un asunto entre Bart y yo Bart es mi amigo, te enteras Si algo le incumbe a él, me incumbe también a mí Si quieres que te dé información Me vas a tener que contar por qué le buscas Me parece justo ¿Desertor o ladrón? Bueno, realmente dice que son las dos cosas Vamos a decir lo de desertor Ha abandonado su puesto, se le considera un desertor ¿Será, hijo puta? Por fin se ha liado la manta a la cabeza Bien por él, por ellos Si fuera tú, lo dejaría tranquilo Todos deberíamos hacerlo Esto ha ocurrido porque Mayer es incapaz de controlar a sus hombres ¿Has oído alguna otra chorrada sobre Bart? Ladrón, pues las dos cosas Lo acusan de robo ¿Pero qué tontería es esa? Bart es más honrado que el Papa No tiene motivos para robarle nada a nadie Su primer oficial tampoco se lo cree ¿Te refieres a Mayer? Eso me han comentado Hazme caso Un montón de pacis la han tomado con Bart desde el minuto uno A Mayer la respetan La mayor parte del tiempo Pero en lo que respecta a Bart Sus hombres se niegan en rotundo a seguir sus órdenes Confío en ti, así que te lo diré claro Bart es un soldado leal Pero tenía otro lado de su personalidad Le gustaba pasar tiempo fuera Perderse en los campos cercanos Pregunta a los trabajadores del antiguo edificio de oficinas En el cruce de Bampil con St. Paul Boulevard Está justo en New Don Park Gracias, eso haré Va vuelta Venga, cuéntame más Vale, ahora Ah, mira, no está lejos Ahí arriba A ver, ¿hay alguna manera de llegar arriba? Aiden, llevas mucho con nosotros Y eres prácticamente uno de los... Sí Hay un cabestante ahí La civilización no es más que un capricho de las circunstancias Siempre lo he sabido A ver, preguntó a cualquiera, ¿no? Estoy buscando a Bart Hace tiempo que no se pasa por aquí Puede que esté cuidando del crío de Andy Últimamente no hace otra cosa ¿Andy? Sí, conoce muy bien a Bart Y tiene un chiquillo Liam Que es una monada El niño que dibujó... Casi parece que Bart fuera su padre Es decir, que dibujó el dibujo que encontramos en su cuarto Pues ahora mismo no estoy seguro Solo los ve cuando traen a Liam Pero pregunta por ahí Gracias Te lo digo a todo el mundo Deberíamos empezar a prepararnos para... Este no Ah, hola, eres tú ¿Conoces a un tipo llamado Bart? Sí, claro ¿Está aquí? Normalmente me trae libros Estoy deseando leer el siguiente Ya veo La verdad es que estoy buscándolo Mierda Tenía muchas ganas de hablar con Bart Sobre el último libro que me prestó El Bhagavad Gita Tío Es que el libro tocaba temas difíciles Por decir algo Vale, este nada Ella tampoco Tiene pinta de que está... De que está fumada Con ese careto Tiene pinta de estar fumada A ver ¿Quién más le pregunto? No sale nadie Nunca creí que los corredores nocturnos existieran De verdad Pensaba que eran fantasías Sinceramente ¿Quién me falta por preguntar? Te preguntarás Cómo sobreviven esos mordedores No, no No pregunto nada Vale, y aquellos de allí A lo mejor A ver si estos son los que tengo que preguntarle Este Hola, estoy buscando a Bart ¿Sabes algo acerca de él? Sí Que no eres su tipo Espera ¿Qué? Relájate, Encanto Que solo te estaba tomando el pelo ¡Ja! ¡Qué cara se te ha quedado! Respondiendo a tu pregunta Lo que te puedo decir es que Bart Es uno de los mejores hombres que he conocido Ya sé que es un gran halago Y no me refiero solo a su físico Es valiente Amable Cariñoso Y le encantan los niños Sobre todo el hijo de Andy Liam Andy Andy es como la otra mitad de Bart Son uña y carne Y Liam es... Bueno, está entre algodones Ni te imaginas cómo lo mima Bart ¿Dónde puedo encontrarlos? Seguramente estén en casa de Andy Unos cuantos estuvimos ayer Bebiéndonos algo fresquito Son un encanto de gente ¿Allí? ¿Dónde? La casa de Andy está arriba No queda lejos Llegarás antes si se te da bien lo de trepar Está bien saberlo Muchas gracias Vale, a ver si este es el último sitio donde tengo que ir Y mándale saludos de mi parte He oído que se está viendo con un pacificador Sus padres se van a perder Hay huellas frescas en el polvo de las teclas Alguien ha estado tocando no hace mucho Creo que sé a quien pertenece No pueden andar muy lejos Vale, a ver dónde está esta gente Steve, ¿esto qué significa? Parece que estoy de suerte Vamos a charlar Creo que deberíamos presentarnos Tú eres bar, ¿no? ¿Y si le digo que sí? Venga ¿Puedo ayudarte? Pues devolviendo lo que has robado Te equivocas Yo no he robado nada Respuesta incorrecta ¿Quieres intentarlo otra vez? Aunque la verdad me encantaría sacarte la información a golpes Venga, atrévete O la has cagado ¿Por qué estabas? ¿Dónde está? Me Stack, soy Aiden ¿Te suena el nombre de Steve? ¿Te refieres a Steve el escurridizo? ¿Qué tiene el que ver con Bart? No me gusta nada cómo suena eso Claro que conozco a Steve ¿Todavía no te has cruzado con él? Viene a la taberna casi todas las noches Mantente atento a la radio Te avisaré cuando venga Y entonces podréis charlar Lo dudo Gracias Stack Aiden, corto Esperar la llamada de Stack ¿Quién es este? Algún tipo de cazarrecompensas O algo así No sé A ver, mensajeros Vamos allá A la misión de mensajero Vale, ese nivel Pero ¿Se puede entrar por ahí? A veces me despierto de noche Sin acordarme de la caída Es el único momento En el que se me escapa Una sonrisa Y entonces veo Las malditas luces Un cubet Aquí se puede entrar Advertirme Este sector está cerrado No sé No se acerque al amarrese Ah, por ahí Correo para usted Gracias, ya era hora No ha pasado nada últimamente Cariño, podía haberme encargado yo Vale ya, Tania No me trates como si fuese un inútil No era mi intención Recuerda que solo perdí una pierna No me convertí en una cosa de esas Bueno, bueno ¿De quién es la carta? Del cuartel general Y sé qué dice antes de abrirla Sí Me han echado Incapacitado para el trabajo Ay, cariño Venga ya, cállate No necesito compasión Lo que necesito es algo que hacer Ahora mismo soy como un caballo cojo Esperando a que lo ejecuten Tal vez deberías darte un tiempo, cariño Hay mucha gente en tu estado ¿Qué te acabo de decir? No quiero tu puta compasión Puedo haber perdido la pierna Pero aún puedo alcanzarte Todavía tengo dos manos con las que darte Así que Cierra la puta boca Otro amable Vale, la siguiente carta Ah, se atascó ahí A ver, ¿tú qué quieres? ¿Sobre qué está despotricando, caballero? ¿Despotricar? Hijo, estoy intentando salvaguardar nuestra memoria colectiva Solo intento preservar la historia Parece una tarea descamunal ¿Puede hacerla un solo hombre? Yo puedo Bueno, durante 30 años fui guía turístico en este lugar Tras la caída Fundé la Sociedad para la Conservación de la Historia de Víledor Pues no parece que quede mucho que conservar por aquí Hay que agradecérselo a los renegados Pero, ahora más que nunca Debemos recordar nuestro pasado Debemos preservarlo Si no, volveremos a la Edad Media sin remisión No podremos construir un futuro para la humanidad Si no conocemos nuestro pasado ¿Qué te parecería si te hiciera un par de preguntas sobre el tema? Para ver si has estado atento A ver cuánto sabes de historia Entonces, ¿ya estás listo para hablar de historia? Lo intentaré Muy bien Comencemos por uno de los momentos que han marcado nuestra historia reciente Un acontecimiento trágico de tal trascendencia que todavía define el aspecto de esta ciudad Bah ¿Qué sucedió en este lugar que recibe el nombre de Lunes Negro? La masacre de Hauntfield del 6 de marzo de 2024 Incorrecto No Debes prestar más atención a la gente y lo que cuenta No es muy difícil Todo el mundo perdió a alguien aquí El Lunes Negro Lo haré mejor la próxima vez Uy, esto es un rollo Así que paso Ah, no llega Grameo de mensajeros Gracias ¿Podrías esperar un momento? ¿Hay alguien en la puerta, Giselle? No, madre La estaba cerrando con llave Gracias por la carta Es de mi chico, Kelt Vive en el otro lado de la ciudad Queremos estar juntos Pero mis padres nos lo han prohibido Ah, sí Parece que eso está de moda últimamente Pero no sé si podré ayudarte Para empezar Puedes escucharme No tengo con quién hablar Vale Y también puedes entregar esta carta Si pudiera permitirse dejar a su familia Estaríamos juntos Pero no puede Así que iré yo a él La carta dice dónde podrá encontrarme Muy bien La llevaré al gremio Esto Vale Voy a hacer la misión principal ya ¡Gracias! 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 Aquí está Frank en la Radio Libre de Villedor. Tu vecino, tu ciudad, desde siempre y para siempre. Corto. Háblame, Frank. Mira, hemos empezado con mal pie. Me gustaría enmendar ese error. Tómate algo. Hazlo por mí. Frank, no tengo tiempo para esto. Tendrás que encontrar otra forma de... Escúchame. Walsh necesita acceso al sitio del S.I. ¿Lo entiendes? Por eso hay que encontrar a ese peregrino. Ofrece un montón de cristales, por lo que tienes tipo S y muchos potenciadores. ¿He captado tu atención ya? Eran... Renegados, sí. Pero, ¿cómo? Los militares solían controlar el antiguo estudio de televisión. Hacían más cosas aparte de retransmitir. Gracias a ti ahora podemos escuchar al enemigo. Parece que Walsh está buscando la misma base de datos que tú. Pero el observatorio está negado de componentes químicos. Ah, no tengo ni idea de cómo funciona la mierda esta del S.I., pero Walsh seguro que sí lo sabe. Puede que el observatorio no sea el único sitio desde el que acceder a la base de datos. ¿Y esa es toda la información que tienes? De momento sí, pero si nos aproximamos a su posición y hackeamos su frecuencia, podremos averiguar más información sobre los planes de Walsh. ¿Cómo? La información que escuchaste fue interceptada por una antigua antena militar en The Wharf, al sur de Marshen Lane. Si activamos la antena, potenciará la señal y podremos escuchar todo lo que dicen, hasta la última sílaba. Y entonces sabrás lo que está tramando Walsh. Será más rápido localizarle. Eres impaciente y lo comprendo. Sé lo que se siente cuando parece que has desperdiciado demasiado tiempo. Pero tienes que ser cuidadoso. Recuerda, dijiste que Walsh activó la energía y que fue entonces cuando los renegaros invadieron el circuito central. Hay algo que no encaja. Hay que conseguir toda la información que podamos antes de que logres llegar hasta él y cantarle las 40. ¿Trees que Walsh ha ordenado a los renegados que entren en el circuito central? Bueno, hasta ahora el coronel los tenía controlados en el fuerte. Pero estos salvajes que hemos estado viendo últimamente... ¿Qué cojones? Esto no es normal. Algo ha cambiado. Uno de los pacificadores me dijo que Walsh va detrás de algo llamado X-13. No me suena de nada. Cuéntame más sobre esas antenas. Los militares las instalaron en los edificios más altos para cubrir toda la zona. Es muy difícil acceder a ellas, pero solo hay que llegar a la que se encuentre más cerca de los renegados. Cuando la señal sea más potente, podremos escuchar todo lo que dicen. Lo bueno es que es la antena más cercana a la taberna. No tendrás problemas para encontrarla. ¿Algo más que debas saber antes de irme? Una cosa más, Aiden. Mira ese cartel. Los corredores nocturnos se regían por ese credo y lo usaban como guía. Solía pensar que habíamos caído en desgracia. Pero el credo todavía significa algo. Si aumentas el alcance, puedes contactar con lo que queda de los antiguos corredores nocturnos. Algunos todavía siguen vivos. Ahora lo entiendo. Esto significa mucho para ti, ¿verdad? Y no solo para mí. También para todos los que están aquí. Pero hay algo que todavía no encaja. ¿Por qué no he tirado ese póster viejo hace ya mucho? Por Lawan. Cuando la vi por primera vez, debía tener ocho o nueve años, no lo sé. Apenas seguía con vida, parecía como si no hubiera comido en un año. Y aún así estaba intentando ayudar a unos críos a recuperar el cristal de manos de un ladrón. El tipo los estaba amenazando con un cuchillo. Medía el doble que ellos y era mucho más fuerte. Ella saltó sobre él. Le mordió la mano con tanta ansia que sus gritos escucharon hasta en olvidedor. Después de eso, le entregó el cristal a uno de los chicos y se marchó. No pidió nada a cambio. No tenía por qué arriesgarse. La miré y pensé. Esto es todo lo que nos queda. Los humanos podemos luchar los unos contra los otros, sí. Preocuparnos solo por nosotros. Pero también podemos defendernos mutuamente. Fue entonces cuando escribí este credo. Esa pequeña ayudó a los corredores nocturnos a convertirse en lo que durante tantos años fueron. Y si vamos a resurgir, no podemos hacerlo sin ella. ¿Y por qué sin ella no? Pues verás, es dura de pelar. Mucho. La entrené yo mismo. Le ayudé a curarse las heridas, pero nunca logré que sanara a la mayor de ellas. La venganza. Se ha construido un muro a su alrededor. No es capaz de dejar marchar toda esa ira. Si no lo hace, la acabará destruyendo. Ya, ya lo sé. Le dijo la sartén al cazo, ¿verdad? No soy quien para juzgar a nadie, Frank. Gracias. Lawan está tan obsesionada con su lista. Tiene que olvidarse de ella de una vez. Si no, la matará. Espero que pueda luchar contra sus demonios mejor que yo. ¿Cuáles son los demonios de Lawan? Demasiados para contarlos todos. Y el número uno es el mismísimo Satán. Hablas de Hakon. ¿Le conoces? Sí, nos conocemos. Fue cuando lo de la misión del estudio de televisión. Hakon estaba en contra desde el principio y tenía de su parte a Kilian. Dijo que era un suicidio. Pero yo sé la verdad. Ese mamón se acojonó, así de simple. Hasta ese momento, él no era un corredor nocturno del montón para mí. Tenía madera de líder. Pero nos dejó en la estacada. No solo escupió en el credo antes de largarse, sino que con ello también separó a los propios corredores nocturnos. Puto cobarde. No se merecía ser el perrito faldero de Lawan. Oye, me estoy empezando a cabrear. Deberíamos centrarnos. ¿Y eso de que Hakon se cargara a Lucas? Vaya huevos. Claro. Pero si no fue cosa suya. Fue idea de Walsh. Hakon es solo el perrito faldero de ese tipo. Siéntate, dame la patita, asesina. Cierto. Los perros castrados son más obedientes después de la operación. Exacto. Vale, voy para allá. Entonces ve a por ellos. Estaré en la radio. ¿Me recuerdas a Lawan antes de que se obsesionara con su puta lista? Voy a enterarme de lo que hacen los renegados. Intentaré averiguar qué es lo que trama Walsh. Lo prometo. Vale, a ver, ¿dónde está la torre? Ahí. Nada, vamos a hacer viaje rápido. Y a ver cómo podemos llegar arriba. No. No. Adiós. No, por ahí no. Vale, está ahí arriba, a ver. Espero que los chicos estén bien. Hace semanas que no los veo. Frank, hay una forma de subir. Sí. El SII hizo que fuera difícil llegar por algo, para mantener lejos a los chicos malos. Pero para alguien como tú, Aiden, será un paseo. Vale, ahí hay un cabestrante, pero solo para llegar a este punto. Luego parece que tengo que llegar hasta aquí. Y a lo mejor ir subiendo por el exterior. Contenedor de inhibidores detectado. No. 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 ¡A la linterna! ¡Ah, tengo que volver a empezar! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me puedo enganchar! ¡Es un doble enganche! ¡Ahí está el contenedor! ¿Puedo entrar? ¡Ah, mira, mira! Si está aquí... ¡Catorce de resistencia! ¿Y ahora qué? ¿Aquí y aquí? No estoy muy seguro si eso se puede hacer Otra vez, se ha vuelto a cambiar No sé si lo estoy cambiando yo Como es el botón central A lo mejor estoy girando la rueda a la vez ¡Ah! 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 Venga, a ver Otra vez se ha vuelto a cambiar Soy yo Me acabo de lanzar No, no, no ¿A dónde vas? No No puede ser A ver, había un cable estante para llegar al nivel aquel, ¿no? Sí, aquí ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy por el otro lado Y no veo nada, no veo dónde estoy Ahora estoy por este lado Ah, pues mejor Ha atravesado todo Bien, al final al menos no me he caído Ah, cada vez que tengo que lanzar el Garfio No sé lo que va a pasar Ah, por ahí Ahora Otra vez el Garfio Otra vez ha cambiado No me puedo fiar de que De que esté el Garfio seleccionado Sí Espada Llue Dream Ig четы17 Olf Tres Tres Olf Esp looked Sal Olf Tres Especial thunder closed Uff, casi Vale, escondite Y ahora tengo que llegar Uff, esto La última vez me costó un montón ¿Daden? Sí Steve acaba de aparecer Está en la sala principal Con un mando de cartas en la mano Y grabateando su nombre en los comodines con la otra Y ahora Hasta allí Y luego hasta aquí Sí, creo que sí No llega Ah, no Con el Garfio Con el Garfio El gancho desde aquí Y puedo Vale Al menos si me caigo Vale, y ahora Bajar por aquí Genial A ver ¿Dónde estaba la escalera? ¿Dónde está la escalera? Vale Vale Ahora sí No Aquí hay otra escalera ¿Dónde está la escalera? Sube 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 No No te caigas Lo que me cuesta Subir a las antenas Vale Parece configurar la frecuencia adecuada Frank Frank La antena está activada Vale Veamos de qué están hablando esos capullos Tocan a los chicos Y vean Tocan a los chicos y vean que el este Walls está Tenemos que reunir Hayden se mueven Iban a reunirse con Walls Vean que el este Hay otra antena encima del edificio de apartamentos de la intersección entre St. Paul Boulevard Y la calle Pit Justo a la entrada del canal principal Haz que funcione y los tendremos Entendido Otra antena Vale a ver si puedo llegar desde aquí ¿Qué pasa? Será el alcance para enterarnos de más Cómo no No vale nada. Tecnología militar, recurso de artefacto, inventario lleno, genial. Y cuando voy a intentar subir de nivel me dice que no tengo ninguna tecnología militar. No sé si yo me estoy equivocando. Que el juego no está bien. Vale, eh... Ah, mira, no es tan complicado. Frank, he activado la segunda antena. Había renegados. Estaban en el tejado. Y hablando de renegados me llega otra conversación. Que unen el boulevard de la base en las oficinas antiguas. Walt estará aquí y nos dará órdenes. ¿Hay novelas sobre el Peren? No, pero he encontrado a alguien que le ayudará a acceder a su base de datos. ¿Te darás de algo sobre ese palagrino? ¡Felagrino! ¡Avísame! ¡Sigue buscando! ¡Por todas partes! Tengo que ir donde están ellos. Ya lo has oído, Aiden. Walt te está buscando. He encontrado la forma de acceder a la base de datos. Un chipado. Es demasiado fuerte para ti. Vas a caer en su trampa. Si esta es la única manera que existe de encontrar la verdad, que así sea. Chaval, mira que eres cabezón. Como la Juan. Estamos en contacto. Y a las antiguas oficinas de Engarrison Boulevard. Aquí. Y a las antiguas oficinas de Engarrison Boulevard. Y a las antiguas oficinas de Engarrison Boulevard. Si es una trampa o no. Un mensaje nuevo. Mensaje 1. Recibido el 30 de abril de 2023. A las... A las... Doce... Treinta y tres. ¿Qué? Estás flipando, ¿no? No te dije que todo iba a irse a la mierda. Y te reíste de la idea. Hasta rabia, flipado, agorero. Todo está bajo control. Pero bien. ¿Ya te sientes estúpido? Dije que se iba a ir todo a la mierda. Y así... Ha sido. Ahora compra una caja de vodka. Mueve tu culo y vente para aquí. Y vamos a despedirnos del mundo. Vamos a hacerlo a lo grande. ¿Ves? Walt tenía razón. Esos mamones nos estaban escuchando. Primero él, y luego ese empleado del S.A.I. de Olviero. Y el jefe estará encantado. ¿Dónde está Waltz? ¿Quién es ese? No necesitamos a Waltz para ocuparnos de ti. El bueno de Frank. Qué ingenuo. Venga advirtiendo a la gente. Habla demasiado. ¡Aprende! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Vale, uno menos. ¡Ah! ¡Vienen más! ¡Ah! ¡Alguien me mató! ¡Poca vida para enfrentarme a tanta gente! ¡Ah! ¡Se va a convertir! ¡HHH! ¡Gracias! A lo mejor tenían que matarme. Los renegados estaban hablando sobre alguien del SAI que está en Olviledor. Walsh también lo está buscando. Un antiguo miembro del SAI en Olviledor. Lo investigaré. ¿Quién te dio el aviso? Esa es la parte más extraña. Fue Hakon. Quiere reunirse contigo. Pensé que se había ido. Bueno, pues ahí sigue. Está esperando en la iglesia de la isla St. Paul. Tiene pillado a Walsh. Y puede que también sepa algo... ...sobre Lawan. ¿Por qué crees que sabe algo de Lawan? Lo primero, porque ella le andaba buscando. Pero también porque es mucho más complicado de lo que parece. La última vez que desapareció del radar fue cuando ese cabrón la dejó. Si no responde, me estoy empezando a oler que esto no es un asunto trivial y que Hakon podría estar involucrado. ¿Qué tiene que ver eso con Lawan? Me temo que ha encontrado el rastro de Hakon y que lo que quiere es darle caza. Lo que significaba que podría meterse en problemas. ¿Sabes qué hacía especiales a los corredores nocturnos, Aiden? ¿Sabes por qué eran verdaderos héroes? No fue por los inhibidores, ni por la velocidad o la fuerza que nos otorgaron. Para los corredores nocturnos es el equilibrio lo que marca la diferencia, el autocontrol. Por eso Lawan nunca pudo convertirse en una corredora nocturna. No fue porque era muy joven. Era la más rápida, más valiente que muchos de mis hombres, pero nunca alcanzó el equilibrio. ¿Autocontrol? Venga, esto va a ser divertido. No te rías. Utilizábamos inhibidores, pero ellos a nosotros no. Nos centramos en encontrar fuerza mental y emocional, no solo en potenciar las habilidades personales. Ese es el equilibrio. La fuerza física es muy importante, pero es aquello que haces con ella lo que determina la clase de persona que eres. Por eso nos dolió tanto la traición de Hakon. Voy a reunirme con Hakon, Frank. Tú tienes que averiguar qué ha pasado con Lawan. Y recuerda que ellos también te escuchan a ti. Cuidado, Aiden. A saber qué te tiene preparado, Hakon. Vuelvo al Ojo de Pez. Buena suerte. Vale, reunirme con Hakon. ¿Dónde? Vale, parece que no puedo hacer viaje rápido. Ahora. Y ahora tampoco, porque... Bueno, podría ir aquí, a este metro. Este metro no lo tengo activo todavía. Vale. ¡Vale, Aiden. ¡Vale, Aiden. ¡Ey! Hay un inhibidor, al menos, o una caja. Y está abajo, está en el agua. Y aquí está. ¡Ey! 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 Los ahoguadores son muy pesados. A ver... No, arriba. Ah, no sé cómo subir. No sé cómo subir. Ah, aquí hay una escalera. Y hay un contenedor cerca. ¡No sé si! ¡Ay! ¡No sé si es! No sé si es. ¡Jas estaré mal! ¡Y yo! Será una trampa? ¿Aiden? Así que está. ¿Por qué querías reunirte, Hakon? ¿Por qué no? Ha pasado un tiempo. Parece que has hecho nuevos amigos. Por cierto, ¿cómo está Lawan? ¿No sabes dónde está? No, pero sí sé que alguien ha estado matando a los principales agentes de Williams. Cada uno con un solo virote. Es el modus operandi de Lawan, ¿no? Venga, peregrino. Es hora de ir al grano. Veo que sigues con la correa de Waltz. Basta de chachara, Aiden. Dame la llave. ¿Qué? La llave del SAI, Aiden. Dámela. Vamos a intentar convencerlo. No quiero pelear contigo, Hakon. Lástima. Me la pela lo que quieras. Te salvé la vida en el bazar. Tú salvaste mi vida, yo la tuya. Estamos en paz. A pesar de lo que pienses, no somos amigos. No lo somos. Ahora, dame la llave. Sabes que no lo haré. ¡Quítale esa maldita llave! Supongo que no serán solo tres. No lo has dio a 다 Testimon. Lástima. Bahía. Lástima. Existe. Lástima. 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 ¡Vamos! 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 Sí, yo creo que estás mejor. Mucho mejor. Queda uno, al menos. Queda esto. Ahí hay otro. ¡Vamos! ¡Vamos! Y este vuelve como si nada. No está mal. Nada mal, chaval. Que tengo que luchar contra él ahora. Te has hecho un buen nombre en este agujero de mierda. ¿Ahora? A hablar con él. ¿Eso es lo que querías? ¿De verdad me vas a matar por esa llave, Hakon? Ya ha muerto mucha gente. No puedes evitar que la rueda siga girando. Pero, tuviste la oportunidad de matarme, de quitármela en el bazar. ¿Qué cambió? ¿Qué crees, chaval? Prometiste sacarme de la ciudad. Teníamos un trato. Pero luego me delataste. ¿Y crees que Walsh te dejará ir? ¿Así de fácil? ¿Sabes lo que le hizo a Dylan? A... Todos los demás. Sí. Pero todos se interpusieron en su camino. Dylan lo traicionó. Lucas no quiso entregar la llave. Así que... Así que lo asesinaste. La llave es mi pase para salir de la ciudad. Es una pena que tenga que matarte. Necesito esa llave, Aiden. Como no, no estás solo. Aquí no? No, no nos toques, ok? No. A ver, ¿dónde están los tiradores estos? A ver si me lo puedo quitar de encima y luego me cargo a Hacker. ¿Otro? Falta otro más, al menos. ¡Hala! ¡Joder! ¡No te di cuenta de lo duro que eres! ¿Y ahora qué? ¿Se va a convertir? Examina la iglesia. Y Hakon ya está muerto, ¿no? Y él no se acuerda de nada. Ah, no está muerto. Espera, no soy tan atractivo como antes. Ambos hemos visto tu biomarcador. ¡No vas a encontrarme a tiempo! Mi biomarcador, ¿pero qué va a dar si aquí tengo luce ultravioleta? Tengo tiempo. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Tengo tiempo. ¡No! Tengo tiempo. No. a no ser que esté arriba por ahí se puede subir pero ¿para qué? ¿de qué sirve subir aquí? ahí no se puede entrar ¿a cuánta gente has traicionado, Hakon? Kylian, Frank, Lawan ¿por qué la traicionaste? Frank te dijo lo del estudio de televisión te dijo que me acobardé, ¿verdad? bueno, se equivocan eso fue una misión suicida y Lawan, ¿por qué la dejaste? ¿qué? ¿cómo sabes eso? eso lo responde a la pregunta hice un trato con el diablo y ella tenía un infierno con el que lidiar ¿de qué estás hablando? me fui para protegerla si me hubiera quedado, Walsh la habría matado ¿entonces por qué trabajas con él? ¿por qué traicionaste a Frank? ¡no lo hice! no lo traicioné estaba intentando arreglar las cosas después de lo del estudio planeaba espiar a Walsh pero él sospechó amenazó con matar a Lawan la caré y ahora es demasiado tarde cuando te mueras voy a dormir como un antiguo eso no funcionará conmigo pues no, no funciona es verdad y eso, eso funciona, ¿verdad? lo siento, Hakon pues sí yo no quería esto Frank soy Aiden Hakon está muerto vale, y cuando Lawan se entere ¿qué va a pasar? sabía que pasaría vaya vuelve al ojo de pez escuché algo más sobre Walsh se dirige a Olville Doreiden la persona que rastreó es una doctora del SI ¿tiene relación con la base de datos? sí y creo que conozco a la persona que busca intentaré usar la radio para llegar a ella primero vale, salir de la iglesia ¿en serio? con la cabeza destrozada sí venga, hombre no estás en condiciones de luchar pronto lo sabremos ¿no? Hakon dime algo esto no tiene sentido los corredores nocturnos no significaban nada para ti ¿no quieres arreglar las cosas, Hakon? no hay nada que arreglar los corredores se fueron hace tiempo da igual lo que Frank diga no va a resucitar a los muertos aunque es un bonito sueño ¿qué pasa realmente aquí? Frank me contó cómo rompiste con los corredores cada día desde entonces me pregunto ¿habría ido todo de otra manera si yo hubiera estado allí? ¿estarían vivos mis amigos? sé que no los puedo traer de vuelta pero hice una promesa demostraría mi valía a Frank y a Lawan no quiero pelear más contigo, Hakon yo tampoco, chaval yo tampoco es decir estoy cansado tan jodidamente cansado me preocupaba tener que aprender a surfear por... gracias por ablandarlo para mí pero si es mi rayo de sol con una ballesta letal cállate la boca menos mal que no me has rematado a Aiden o ella se hubiera mosqueado Lawan ¿cómo sabías? tengo mis contactos intenta detenerme y ya no somos amigos Aiden voy a intentar que no lo haga matar a Hakon no te ayudará a Lawan ¿qué coño sabes? sé lo de los corredores Frank me lo dijo habló sobre el equilibrio y de pasar página menudo es él para eso pero lo ha hecho y tú podrías ¿no crees? Lawan dijo que quería protegerte ¿de qué está hablando imbécil? dijo que se unió a Wals porque quería espiarlo Aiden cállate pero lo dejó porque Wals amenazó con hacerte daño mentira lo sé deja de mentirme Lawan esto es una mierda lárgate de aquí ¿estás segura? vete antes de que cambie de opinión imbécil lo siento ¿cómo te sientes? no lo sé siento algo de paz finalmente pero pero debería haberlo matado estaba en mi lista todavía está en mi lista pues deshace de tu lista esa lista es mi único propósito me ayudó a seguir adelante tírala Lawan ¿crees que me conoces? que te den Lawan espera vale informa a Frank 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 ¿dónde te habías mentido chaval? te estoy esperando el ojo de pez vuelve aquí sí han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos joven ¿qué pasó? ¿estás bien? estoy bien no vas a creer esto pero Lawan estaba allí y dejó ir a Hakon ¿y ella qué? sí destruyó su lista negra no me lo creo guarda tu sorpresa para luego Frank ¿qué hay de la doctora? final ojo de pez y te lo contaré todo bueno vamos a la taberna podría hacer un viaje rápido sí Aiden ¿estás ahí? ven a vernos salvar que sí pesado ¿con quién más estás? Frank para mí no es ningún problema no incluso me gusta ven cuéntame besamos es una fiesta privada o puede colarse cualquiera has hecho mucho por la ciudad Aiden por los corredores algún día serás uno de nosotros Aiden será un corredor decente ¿no crees Lawan? ¿eh? el mejor pero en cuanto a hoy a ver todos quiero decir algo ¡hey! atención todos callaos todos Frank tiene algo que decir por la autoridad que me queda hago a Lawan oficialmente y para siempre una corredora nocturna ¡claro que sí! ¡Lawan! ¡Que cede! Frank ¿quieres decir? ¿de verdad vas a reformar a los corredores nocturnos? no tú los estás trayendo de vuelta tú y Aiden de hecho ya habéis empezado estos vejestorios son todos antiguos corredores que escucharon mi llamada y volvieron pero tú hiciste algo mejor creciste que te den ¿ves? el credo si Hakon está vivo es que aprendiste a perdonar hallaste el equilibrio de eso trata ser un corredor nocturno y tú Frank ¿sabes perdonar? siempre hablas en el peor momento Hakon a veces pero tal vez no ahora pensé que podría venirte bien esto ¿de dónde salió? lo he tenido siempre conmigo Frank así que ¿qué va a ser jefe? si Lawan puede perdonarte no tengo otra opción no pareces muy convencido pero aceptaré lo que sea bien es el momento de Lawan no el tuyo quédate al margen y cállate todos subid vuestros culos a la azotea es mejor lugar para una ceremonia que un puto bar ya lo creo forjado de nuevo para servir a una causa más grande que yo hoy me he forjado de nuevo para servir a una causa más grande que yo seré la espada que mate a los enemigos de la humanidad seré la espada que mate a los enemigos de la humanidad seré el escudo tras el cual la humanidad se levante de nuevo seré el escudo tras el cual la humanidad se levante de nuevo seré la luz en la oscuridad seré la luz en la oscuridad este es mi sacrificio este es mi sacrificio esta es mi promesa esta es mi promesa como corredora nocturna como corredora nocturna Haré que te sientas orgulloso Ya lo has hecho y esto merece una celebración Todo el mundo, ¡de vuelta al bar! Aiden, sobre el doctor del SAI que te dije Es Verónica Ryan, vive en Olviledor ¿Me tomas el pelo? ¿Qué? Es de las primeras personas que conocí aquí Antes nos conocíamos, solía venir por la taberna Supongo que me las arreglé para no cabrearla Estando pedo porque la convencí para que te ayudara ¿Hablamos antes de que te vayas? Claro Parece serio Hablamos luego, chaval Suerte Pues, felicidades Siento haberte evitado Es que, ya sabes lo que dicen Si empiezas a preocuparte por alguien, significa que es hora de irse Sí, eso es un dicho de peregrino Ya no debemos preocuparnos Eres oficialmente una corredora nocturna ¿Cómo te sientes? Es muy extraño Durante mucho tiempo solo estaba Frank Y los corredores nocturnos eran solo un cuento de fantasmas suyo En cambio, ahora Somos como una puta familia Incluso Hakon, por el amor de Dios ¿Te lo puedes creer? Tener a Hakon de vuelta debe de ser raro Dímelo a mí Hace tanto tiempo queriendo matarlo Pero tal vez Ya sabes Tal vez nunca lo hice porque nunca quise hacerlo Tal vez todo lo que quería era dejar de sufrir ¿Estás sufriendo ahora? En realidad, no Me pica, tal vez Como cuando se cura una infección Pero no me duele por primera vez en... No sé cuánto tiempo Te voy a decir que me preocupé cuando desapareciste Yo creo que es la mejor Yo... Estaba preocupado Aquí viene Cuando te fuiste Después de... Lo de tu casa La casa de Hakon y la mía Sí Puedo decir eso ahora Si puedo decir eso Entonces demuestra que no tienes que preocuparte por mí Por supuesto que sí Especialmente ahora Hazle caso a un peregrino La gente feliz es gente vulnerable ¿Qué aguafiestas eres? Es que... Después de todo... No quiero verte sufrir de nuevo La próxima vez que me hieran No pienso perder el tiempo antes de matar al desgraciado Será mejor que lo deje mientras pueda Mira... Siento haberte dejado tirado Solo estaba... No pasa nada Realmente no era asunto mío Pero lo hice de tu incumbencia Cuando te llevé allí Tal vez lo hice a propósito ¿A propósito? Hiciste que yo y Frank Todo esto fuera de tu incumbencia Y mira cuánto hemos ganado todos Tal vez yo... Quería que lo supieras Pero era demasiado cobarde Para salir y decírtelo Así que... Fuimos a comprar zapatos Sí, claro Esos jodidos zapatos Te quedan bien Vale... Me tengo que ir A buscar a tu hermana, ¿verdad? A veces la... Envidio ¿Envidiarla? ¿Por qué? Ella... Significa mucho... Para alguien Lo siento Digo tonterías No No tienes... Ah, cállate Gracias Frank tiene algo para ti, Aiden Uff Lawan Te están esperando abajo Yo voy, Hacon Joder Ve... A hacer lo tuyo, Aiden Y buena suerte Ahora mismo Creo que tengo que hacer lo mío Cuanto más cambian las cosas Más se mantienen igual ¿Eh, chaval? Frank encontró a la doctora que buscabas Verónica Ryan Parece que antaño trabajó para el S.I. Creo que lo sé todo Sobre las mujeres de esta ciudad Quizás puedas encontrarla en algún lugar cerca de la iglesia Tengo algo más que contarte, Lawan Misión principal completada, corredores nocturnos Si, la pregunta es ¿eh? Si, la pregunta es ¿eh, cómo estás? Solamente Se, la pregunta es ¿eh, cómo estás?